Que les regale esta canción que ustedes han querido que sea mi bandera para siempre que el maestro Roberto Cantorado Gracias José, José Joel el Triste Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina emigró presagiando el final Qué triste luce todo sin ti los mares de las playas se van y se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelva a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra chial Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad Es que la historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti Es que no saben Es que no saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Lo he podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad No pido compasión y piedad Porque siempre Siempre estoy hablando de ti Es que no saben que pensando en tu amor En tu amor He podido Ayudarme A vivir He podido Ayudarme A vivir He podido Ayudarme A vivir A vivir